Bienvenidos. En esta oportunidad hablaremos sobre los cambios que ofrece la versión 2018 de los sistemas de Starsoft. Como pueden ver en la página principal de la web de Starsoft se promociona estos cambios, se pueden ver los detalles y respecto a la resolución 121 que tiene que ver con el impuesto a la renta personal, veremos la operativa o forma de trabajo que ofrece esta nueva versión del sistema. Para ello ingresaremos en el sistema Expervisual y procederemos a hacer los primeros pasos. Lo primero es entrar en el módulo de utilitarios, ir al ítem de empresa, configuración de empresa y aquí adentro pasar a la pestaña que se llama datos del sistema. En el tilde IRP veremos que si figura como marcado significa que nuestra empresa o contribuyente ya está indicado que es un contribuyente de IRP. Al dar a confirmar lo que debemos hacer consecutivamente es indicar qué versión del IRP vamos a generar en este periodo nuevo que queremos trabajar. Debo de marcar específicamente la versión 3 actualizado que es lo que ya incluye los nuevos cambios respecto a esta resolución nueva. Confirmado esto, procedemos ya a poder empezar a cargar todos los ingresos y egresos de este contribuyente. Lo detalle a esto es que en el módulo de utilitarios, en el ítem de archivos, vamos a encontrar una nueva opción que se llama contribuyente. ¿Qué es este lugar? Esta opción permite crear los datos del contribuyente que después el sistema podrá exportar en el archivo cipeado que se declara o se sube a la página de Marangatu con los detalles de los ingresos y egresos. Porque lo que incluye esta versión nueva es que él simula la operativa de comprimir los detalles de ingresos y ingresos que hace el programa AranduKa. Es decir, si abrimos nosotros el programa AranduKa podemos saber que aquí se carga manualmente cada ingreso y egreso como si fuera un sistema de compra y venta y luego se exporta los archivos para después subirlo al programa o mejor dicho a la página del Marangatu, que es una página de la SEP. Este procedimiento que hace el AranduKa ahora el mismo sistema también emula y prepara los archivos del contribuyente para subirlos al programa o página del Marangatu. Para ello entonces debemos darle unos datos adicionales como por ejemplo si tomo este dato de un contribuyente con un RUC, nombre, defino también el tipo de contribuyente si fuese una sociedad entre estos contribuyentes y defino el tipo, el nombre de fantasía de la sociedad. Si es un caso único, el nombre de la obligación, a partir de qué fecha cumple esta obligación, el código de obligación de su impuesto, el tipo de carácter, qué forma presenta, también el tipo de declaración, la versión y el número de control, que le llamamos de esta forma, es el código que genera el programa AranduKa. ¿Este código cómo se obtiene? Se puede obtener fácilmente. ¿Cómo? Yo ingreso en el programa AranduKa, creo a mi contribuyente AranduKa y cuando necesito exportar la información que pude haber cargado o no dentro del programa AranduKa, lo que hace este ítem es generar un pequeño archivo cipeado con el nombre del contribuyente y unos datos y unos códigos. Le voy a indicar también aquí, ya sabemos el tipo de carácter y el de obligación o declaración. Cuando genero este archivo, indico en dónde va a guardar este archivo, acepto y fíjense que cuando termine el procedimiento de exportación, yo veo en el escritorio, en este ejemplo, el archivo que exporté. Veo un código, una serie de códigos y tengan en cuenta que después del segundo guión bajo, hay un código que me muestra allí, que es la que debo de copiarlo. Ese código cuando copio, cuando copio ese código, eso es lo que debo de poner dentro de esta casilla que dice el número de control, porque es el código interno o referencial respecto a este contribuyente y su declaración. Pongo este código, tildo vigente y confirmo. Al confirmar, esta configuración del contribuyente ya está listo y esto es algo necesario para después poder exportar los ingresos y ingresos dentro del sistema expert visual directo como un archivo cipeado, que eso es lo que directamente subís a la página del Marangatú. Cuando ya está configurado el contribuyente, ya podemos empezar a proceder con las cargas de ingresos y egresos. La operativa de carga es exactamente igual a la que ya conocemos. Ejemplo, ingreso una compra, en el módulo de compras registro la factura de compra, defino los datos de siempre, sucursal, RUC, fecha, timbrado, tipo de comprobante, número de comprobante, el total de nuestro gasto o compra, distribuyo por tasas, afecto a la cuenta contable, la condición de mi venta o compra, en este caso contado o crédito, indico cuánto es gasto o cuánto es inversión, mi concepto, confirmo y empiezo a hacer la distribución de los gastos o inversiones, en este caso, ahora como corresponda. Y fíjense que ya ahora ya la inversión ya viene especificada en dos tipos, indica el que corresponde según la interpretación de la factura que tiene su contribuyente y luego distribuye los valores grabados e indicando también en qué inciso va a ir estos gastos relacionados para principalmente también generar después el formulario 104. Fíjense que indican la opción correspondiente, graban la línea y si el total ya distribuido corresponde al total de la factura que aquí controla, le damos cerrar. Esto genera su asiento correspondiente si así está configurado y vemos aquí por ejemplo el asiento, ¿no? Puedo cerrar esto y listo. Con esto ya está listo cargado en este caso el ejemplo de la factura de compra ya con los datos distribuidos con los rubros e incisos correspondientes para lo que va a ser el tema del informe de egreso o en el caso de ventas, el ingreso, también lo que va a ser el formulario 104 y también lo que va a ser la exportación del archivo, ¿verdad? Con la opción nueva que tenemos aquí en el libro de IVA llamada General Archivo Aranduca. Vamos a ver la operativa justamente también de esto cómo funciona. Vamos a una carga también de una venta para que veamos qué cambios incluye y nos registramos una venta, botón nuevo, la misma operativa de carga, el cliente, la fecha, el número, el número de comprobante, el total de la venta y empezamos a hacer la distribución por tasas. Definimos también aquí ahora el tema del tipo de renta, vemos los cambios que incluye esto, ¿no? Defino cuál es la que corresponde en este caso para mi venta, qué tipo de renta es, ¿sí? Defino la condición, la cuenta contable, un concepto de ventas, confirmo, genera la parte contable como siempre, si así defino yo en mi configuración del sistema y listo. De esta forma ya están encargadas las compras y las ventas, ¿verdad? Para que podamos trabajar ya con estos datos actuales para este periodo vigente, ¿no? También menciono el detalle del botón auxiliar que está aquí arriba, que es para poder modificar de repente los datos distribuidos que hizo algún auxiliar o yo mismo, ¿no? Simplemente debo de hacer un clic sobre el comprobante, pulso botón por ejemplo aquí que dice tipo de renta o F8, un acceso directo en teclado y empiezo a hacer de nuevo la distribución como necesito, ¿no? Nada raro, nada difícil en la forma de operar. Ahora, veamos los resultados. Si voy por ejemplo a un libro de compras del mes que he cargado, pido como siempre el libro de egreso. Ya vemos aquí también la misma forma de distribución con los datos detallados y por supuesto si tildo la opción que dice detallar rubro de inciso, ya con todos los cambios que tienen que ver con la forma de la distribución en este caso de los egresos, ¿no? Aquí veo todo lo que he cargado a la fecha con los comprobantes, totales, aquí veo también los gastos como veo distribuir. Y en este lado vería las inversiones. En el caso de ventas, el mismo resultado. Si me voy al libro de ventas, pido el libro de ventas, pido el mes que he cargado, marco el libro de ingreso, por supuesto, confirmo y veo nuevamente el detalle de todo lo que se ha cargado hasta el momento, ¿no? Con todos los valores como corresponden. Y lo mismo con la opción de detallar rubro de inciso. Confirmo y ya vemos también allí los detalles distribuidos por rubros ya inclusive, ¿no? Esto ayuda mucho también para el control de las cargas que se hace dentro del cliente como corresponde, ¿no? Ahora, el tema de Aranduca. Cuando ingreso al libro de IVA, Aranduca, lo único que hace esto es, mira todos los ingresos, los egresos, prepara el archivo en formato zip. Cuando termine el procedimiento, automáticamente guarda dentro de una carpeta que se llama de esta forma, lieta, ta, 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 el código que le habíamos puesto, punto zip. Este archivo por defecto guarda dentro de una carpeta que está en el disco local C, la carpeta Starsoft, la carpeta que se llama Milenium y aquí está nuestro archivo zipeado como corresponde, ¿no? Este mismo archivo es el que usted toma y va a subirlo en la página de Marangatú. Bien, de esta forma terminaría el procedimiento lo que es la configuración, las cargas, vimos los cambios que tiene esto y cómo genero los informes de ingreso y egreso para el detalle y también la exportación de los datos, ¿verdad? Para lo que va a ser la declaración dentro de la página de Marangatú con el archivo cipeado que vimos en la opción como corresponde, ¿no? Ahora, tenemos una situación. La situación es datos del año 2017. ¿Qué pasa si vos estás cargando el periodo fiscal 2017 y allí tenés un contribuyente IRP? ¿Cómo trabajas con el sistema? Si ya en tu periodo fiscal 2017 ingresas, ejemplo, voy a un periodo 2017, ¿sí? Demostración IRP. ¿Qué pasa? Yo ya aquí tengo todas las compras y ventas cargadas del año 2017 de un contribuyente. La reglamentación dice que yo en este periodo debo de presentar ya con la resolución nueva. O sea, ¿qué hacemos, ¿no? En el sistema. Es una opción muy válida y muy sencilla que colocamos para el trabajo. Obviamente exige también un control de cómo vamos a hacer los datos de distribución, pero la herramienta que pusimos aquí está dentro del libro de Ivo. En el ítem formularios encontramos IRASIS, encontramos formulario 104 IRP y aquí tenemos una opción nueva que se llama IRP versión 3 retroactivo. ¿Qué es esto? Esta es la opción para poder hacer los cambios de los valores que habíamos cargado dentro del periodo 2017 con la distribución de la resolución anterior a la 121. ¿Y cómo hacemos entonces? Cuando yo entro en esta opción, tengo el ítem compra y venta, ¿no? Vamos a trabajar siempre por ingreso o regreso. En el ítem compra, al ingresar, tengo aquí la lista de todos los comprobantes que he cargado y veo aquí el rubro a la cual está actualmente vinculado el detalle de estos gastos. Y el rubro actualizado me mostraría si es que ya he hecho un cambio respecto a alguno de estos comprobantes para lo que va a ser el detalle de lo que es la distribución de los gastos por comprobante. Lo definimos con números, ¿verdad? Para indicarnos a los campos que tiene que ver la Aranduca. Si yo voy al módulo de inicio, veo aquí por ejemplo el reporte de declaración. Todos estos detalles de ingresos o egresos nosotros los numeramos con 1, 2, 3 y de esa forma vemos también aquí estos datos. Vemos el rubro anterior y el rubro actualizado para lo que va a ser el nuevo informe que se debe presentar. Bueno, ¿cómo llevo los cambios? Fíjense, si yo estoy trabajando dentro de este periodo 2017, se supone que yo estoy configurado, o mejor dicho, he configurado el sistema con la resolución 3 o versión 3 del IRP, que sería este ítem. Voy un ratito a utilitarios, empresa, configuración, hago un pequeño cambio en la configuración y veo aquí la versión. ¿Se acuerdan que había mencionado la versión? Bien, tenemos las 2 y la 3. Si tu periodo 2017 tenía o tiene configurado esta versión específicamente, va a presentar los datos con respecto a lo que fue el formulario anterior del 104. Es decir, con esos rubros anteriores donde se distribuye los gastos o ingresos de manera distinta y más detallada. Cuando estoy con esta configuración y cambio a la versión 3 actualizado en este sistema, confirmo esto. Este proceso o esta herramienta que agregamos aquí es para hacer la nueva distribución de esos datos que habíamos hecho con la versión anterior. Entonces, ¿cómo hago? Ingreso en compra e indico todos los comprobantes que había distribuido en el rubro aportes de carácter de empleado. Selecciono y él me va a listar aquí esos datos. Vamos a hacer un ejemplo bien detallado. Cuando voy al módulo otra vez de empresa, configuro el sistema, le indico que voy a trabajar con la versión 3 porque he estado trabajando en el 2017 con esta versión. Cargo un comprobante de gasto de cualquier proveedor empiezo a cargar los datos como corresponde. Hago la distribución, confirmo y aquí hago la distribución de gasto de inversión. Quiere la versión anterior a la vigente, la versión nueva del sistema, ¿no? ¿Se acuerda? Ok. Indico aquí el valor, indico que va a estar, por ejemplo, en carácter de empleado, aporte en carácter de empleado. Grabo la línea, cierro, confirmo, listo. Fíjense que ahora si voy a ese ítem nuevamente de lo que es el formulario, voy al IRP versión 3 retroactivo, compra y aquí le indico tráeme todo lo que estaba en carácter de empleado, ahí me listan, ¿ven? Entonces, ¿cómo es que yo trabajo? Fíjense, aquí me muestra el rubro que estaba actualmente cargado y el siguiente periodo o el siguiente rubro el cual voy a enviar está en cero, es porque todavía no le dice la distribución, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo trabajo aquí? Lo que debo hacer es lo siguiente. Lo primero debo de configurar la empresa como corresponde, indicando que ya voy a trabajar con la versión 3 del IRP. Marco versión 3 actualizado, confirmo, voy ahora nuevamente a mi módulo de formularios, 104, voy al ítem compra y nuevamente filtro. Le digo, tráeme todo lo que estaba en el ítem aportes en carácter de empleado y me trae de esa forma. ¿Qué yo debo de hacer? Debo de marcar que este es el comprobante o los comprobantes que quiero cambiar, ¿sí? Y le indico a qué rubro nuevo quiero que vaya este gasto. Entonces, miro bajo cuál rubro quiero enviar este gasto para su nueva distribución. Entonces, simplemente marco el que corresponde, confirmo y fíjense que ahora mi comprobante que acabé de cargar ya tiene el rubro anterior indicado y también el nuevo rubro actualizado. Este sería el método entonces para trabajar con los datos del periodo 2017 de un contribuyente IRP. Porque si teníamos la versión anterior, necesariamente vamos a tener que hacer este trabajo de redistribución de rubros de los gastos e ingresos. Lo mismo pasa con venta. Si yo me voy a nuestro modulito de IVA, formularios, IRASIS, 104, retroactivo, voy a venta, tengo la misma metodología de trabajo. Debo de marcar el o los comprobantes que según en el rubro en el cual estaba ubicado, selecciono y cuando ya esté seleccionado los que necesito, simplemente voy a marcar los comprobantes que quiero cambiar e indico a qué rubro quiero que vaya su dato correspondiente. Simplemente marco de esa forma, confirmo y la distribución ya está completamente hecha. Esto ya está listo, preparado inclusive para nuevamente exportar a Aranduca si se necesita o en este caso específicamente para lo que va a ser el formulario 104. Las tres versiones guardamos aquí. La anterior era la 3, la que correspondía al periodo 2017 y para el 2018 la versión 3 actualizada. Marco esta opción y ya puedo generar los informes correspondientes a este formulario. Aquí tengo los datos, fecha de presentación, personas físicas, sociedad simple, ya me traen los datos incluidos y calculados correspondientes a este periodo a la fecha cargada. Como pueden ver, todos los rubros se autocompletan y de todas formas también, en cualquier caso, se puede modificar manualmente cuando están resaltados en este color, por ejemplo. Los anexos, sí, se cargan manualmente, detalladamente, cada una de las casillas y con sus datos correspondientes para el cálculo, tanto para el anexo 1, 2 o 3. Entonces, de esta forma nosotros confirmamos y ya tenemos listo la presentación de este formulario en su versión actualizada. Estos serían los cambios que incluye la versión 2018 de los sistemas de Starsoft. Entonces, tengan en cuenta esto y no importa, ante cualquier duda u otra consulta que tenga, puede llamar siempre al 492-888 y preguntan por los técnicos del sistema que le vamos a guiar para cualquier otra duda o consulta que tenga que ver con estos cambios dentro del sistema. Muchas gracias por su tiempo y espero esto sea de provecho para ustedes. Gracias. 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 Gracias.